El más importante es ir consolidando la matrícula de cada una de las unidades. Cada una lleva distinto crecimiento. Desde luego el reto mayor es ofrecer algunos otros programas académicos que permitan dar un mayor servicio a la sociedad ahí donde se encuentra la unidad. La primera ventaja es que somos una universidad comprometida con la calidad académica. Es muy relevante porque tenemos un proceso de certificación ante la Fintes que garantiza al estudiante, al padre de familia que va a recibir la mejor calidad académica. La siguiente ventaja también es que somos una institución innovadora. Ahora ya con el regreso presencial pues tenemos movilidad tanto nacional como movilidad internacional, movilidad virtual para aquellos que no tengan posibilidades de hacerlo mediante un desplazarse a otro país o a otra ciudad. Pues también lo pueden hacer a través de las plataformas digitales con las que cuenta la universidad. Y toda la experiencia educativa de estar en Lubac, la vida universitaria, la intensa vida universitaria que tiene que ver no solo con la parte académica, sino con los talleres, los deportes, los viajes de práctica, aquellas actividades que van dejando huella en el estudiante en formación, para ir teniendo contacto con la realidad de su carrera en el mundo empresarial, en el mundo laboral. Pues el principal objetivo para el próximo año desde luego seguirá siendo el tener un mayor servicio a la sociedad. Fortalecer el programa de speakers que hemos estado impulsando con la relación con los egresados. Estructurar desde luego todos los programas de investigación que en cada una de las universidades se está realizando. Y desde luego pues uno fundamental de ir fortaleciendo la infraestructura de la universidad. Siempre será necesario que el estudiante cuente con lo necesario para la vida académica en cada uno de los planteles. El equipamiento, la tecnología, los servicios de internet. Eso es relevante que tenga la disponibilidad del equipo y del servicio.